Era un 7 de julio cuando le vi Me quemaron sus ojos como el carbón Y sentí por mis venas un San Fermín Con los siete toricos de la pasión Con una roja en la cabeza La camisa, el pantalón como la cal Y esa estampa de robleta Es la misma de entrela hasta roncal Y al son de guitarras La cosa navarra me hizo soñar No te vayas de Navarra Si no quieres que me muera No te vayas de Pamplona No te vayas de Navarra 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 Nunca más en la vida le he vuelto a ver Cuando el 7 de julio le conocí Y cayó bajo el toro como un clavel En la fiesta navarra de San Fermín A mi virgen Macarena Le pedí que me mandara otra ilusión No te vayas de Navarra 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 Pará